Nos encontramos por calle Benjamín de la Vega, pasando Urquiza, donde acaban de detener a un joven que habría ingresado en una vivienda en el sector céntrico a robar una computadora y otros elementos. Andaba literalmente saltando los techos. Ya está detenida la persona en un domicilio que había saltado. Y vamos a tratar de mostrar en imágenes. Ya la policía lo sedujo en el patio de una vivienda donde vive una abuela. En el centro capitalino. Fuego en una vivienda en el centro y empezó a saltar los techos de la vivienda. Y terminó, lo terminaron demorando en calle Benjamín de la Vega. El fuego habría sido por calle Güemes. En horas tempranas hemos tenido un requerimiento acá por calle Urquiza, en lo que es la calle Güemes y Benjamín de la Vega, donde una persona de sexo masculino ingresa a un domicilio iba sustrayendo una computadora y una tablet. Inmediatamente la damnificada lo sorprende. Antes de salir del domicilio, esta persona empieza a saltar lo que es las tapias perimetrales. Y luego de esto se realiza un operativo Cerrojo acá en el lugar, donde se procede a la detención de una persona mayor de edad, de nombre Gonzalo Bedia, de 19 años de edad, con domicilio en Barrio San Francisco. Acá hemos tenido nosotros hechos de hurto en este sector, donde se viene trabajando y bueno, hoy son los resultados de eso, de tener a esta persona.